Las vacaciones son una época deseada por muchos, pero también temida por las protectoras de animales. Son meses trágicos en los que los abandonos se disparan. Solo a la protectora de Guipúzcoa han llegado 120 perros en las últimas semanas. Si buscan un fiel compañero, aquí les presentamos algunos candidatos. El verano tiene muchas cosas positivas, eso es innegable, pero lo cierto es que también esconde algún que otro punto oscuro, como los cientos de animales que son abandonados año tras año en periodo estival. Conocemos algunas de las historias de estos animales ahora. Marisol, cuéntame cuál es la situación que estamos viviendo este verano. Bueno, pues este verano estamos un poco sorprendidos porque ha habido un aumento del número de abandonos en el periodo que llevamos de verano. Estos tres cachorritos nos avisó un señor que estaban por Igara. Nos los trajo, en tres días o cuatro que llevan aquí han engordado, pero eran un esqueleto, los tres, llenos de pulgos, sucísimos. ¿Qué familia les vendría bien a estos agüesos? Una familia que sea muy activa. Hemos pasado varios años que en los meses de agosto dábamos más perros en adopción de los que recogíamos. Y mira que es un mes difícil. Y eso, exactamente, nos pareció que era un cambio de tendencia, que la gente se estaba concienciando, pero lo de este verano nos ha asustado un poco. Este es un perrito que sus dueños lo han abandonado. Tiene las patas de adelante deformadas, tendrá como unos seis, siete añitos, y es un amor de perro. ¿Su dueño lo trajo hasta aquí? Sí, lo ha traído y lo ha abandonado. Tampoco puede andar mucho porque tiene las patitas de adelante deformadas, las de atrás también tienen algún problema. Entonces, bueno, pues una vida tranquila tiene que hacer este perrito. Marisol, ¿qué tipo de animales suelen aparecer abandonados? Fundamentalmente perros. Luego, bueno, también gatos en esta época suele haber bastante aumento de camadas, de gatitos pequeños. Pero sobre todo el tema de los perros es lo más llamativo, ¿no? ¿Qué quieres son estos, Maricris? Este es Rolly y este es Ikus. Ikus es ciego total y Rolly, pues es bastante ciego también. Son recogidos de la calle. Bueno, no abandonados. Estos habrán tenido una casa como todos, pero ya pues son mayores, ciegos, los dejan en la calle. A su suerte. Con que se vayan aquí a una casa de acogida y lo que les quede pobrecitos, vivan en otro sitio que no sea aquí, pues estupendo. Bueno, veo que alguien se va de la protectora. Sí, sí, Bobby. Tiene dos mesecitos y estaba aquí abandonado y me lo he cogido. Y este peluchito se va ahora a Usurbil. A Usurbil, sí. A vivir una nueva vida. Eso es, sí. Ahora a enseñarle todo. Es como un bebé, o sea que... No. Gracias.